Hola que te contamos, hello, 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 otra vez con otro sponsor, esta vez de la mano de la gente de Ultahost, miren, ¿qué es Ultahost? Bueno, primero de todo, ¿ustedes están tratando de hostear lo que sería una VPS, un Virtual Private Server? ¿Para qué es eso? Y, ¿querés subir tu página, querés tener almacenada, necesitas escalabilidad, necesitas justamente seguridad, contraataques de DOS, también necesitas tener lo que es un SSL, dominios, etcétera? Mira, esto es para vos. Bien, aquí estamos dentro de la página de Ultahost y voy a hablar rápidamente aquí porque quiero ir directamente adentro del producto, pero una cosa que me pareció que está buenísima es que es muy barato, sí, realmente, es muy barato para todo lo que ofrece, está buenísimo, creo que es una de las top ahora mismo para poder ser utilizadas, por eso le digo, si no, yo no acepto sponsors y, de vuelta, es rápida, eficiente y barata. Así que ahora vamos a ver un poquitito más qué tenemos adentro. Bueno, gente, ya estamos dentro de la aplicación, ahora sí, quiero mostrarles porque tiene cositas muy locas y me parecen súper útiles. Primero de todo, Dark Mode, ahora sí. Bien, entonces, ahora dentro de nuestra aplicación, una cosa que les quería mostrar es que podemos hacer de todo, ¿sí? Para todos aquellos que de vuelta quieren registrar de manera fácil y económica, además de segura, una aplicación, una web, tenemos desde registro de dominios, donde podemos renovar nuestros dominios, registrar nuevos dominios o transferir dominios. Esto para los que ya tienen alguno está muy bueno. Después tenemos la parte de servicios, donde podemos comprar diferentes servicios. ¿Qué será eso? Y bueno, por ejemplo, podemos, no sé, tener hosting de WordPress, hosting directamente de un server dedicado, ¿bien? Donde podemos hasta elegir qué es lo que necesitamos. Miren qué computadora podemos elegir y todo. Eso está genial. Después, por ejemplo, hosting de e-mails. También podemos hacer, miren, hosting de servidores de videojuegos. Acá tenemos uno para Minecraft. Eso está, la verdad, bastante interesante. Está interesante, man. Después tenemos todo el tema de lo que es, obviamente, facturaciones. Podemos ver el tema de las facturas, presupuestos, etc. La verdad que está genial que esté todo integrado en un mismo lugar. Y esta parte me parece muy loca para la gente que recién empieza con este tipo de cosas, de la manera que lo han hecho eficiente y seguro. ¿Bien? Podemos manejar todo el tema de certificados SSL directamente desde la aplicación. Ellos mismos ofrecen, ¿bien? Acá lo podemos, por ejemplo, validaciones de dominio, organización de la validación, extender la validación, etc. ¿Sí? Está muy, muy interesante para que necesitamos SSL, obviamente, para poder mantener nuestra web segura. Es justamente lo que va a dar nuestra conexión para poder identificar que es una web verídica. Así que, genial que esté todo integrado en el mismo sitio. Además de eso, podemos hacer un backup de nuestra web. ¿Sí? Esto está bueno. Más cuando se nos cae o por lo que sea. Luego tenemos el tema de SEO Tools. Esto me parece re loco. La verdad es que podemos directamente desde la aplicación registrar nuestra web y ellos nos van a dar todo un registro optimizado de cómo le está yendo en el SEO. La verdad me parece muy bueno que podamos ver cómo nos está yendo en el SEO, qué cositas podemos hacer para mejorarlo. Esto justamente hace, ¿no? Auditorías de la web está muy, muy, muy bueno. Y que realmente, ¿no? Que te ayude a poder progresar y a mejorar aún más tu web para que sea más identificable dentro de un buscador como puede ser Google. Está genial. Y para terminar, quería hablar justamente de los planes porque les dije, es muy económico. Entonces, quiero mostrarles qué significa que es un Linux Share Hosting. Que vas a compartir un servidor, ¿ok? Por eso es tan barato, vale solamente 3 euros con 29, te permite tener un dominio, te permite tener 10.000 visitas aproximadamente al mes, te da 30 gigabytes para poder almacenar tu web y cositas, ¿sí? Como assets y demás. Tiene un bandwidth and meter, que esto está buenísimo porque te van a cobrar por velocidad y no por el tráfico. Nuevamente, si tienes un sitio que trata de ya ir al market y sabes que va a tener mucho tráfico, está bueno que no te cobren por ahí porque te revientan, ¿sí? Después, puedes hacer un backup gratis por día y también un certificado SSL gratuito. Nuevamente, por eso es un Share Started y por eso también es un coste tan barato, ¿no? Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a un servidor dedicado solamente para ti, quiero que veas los precios. Ya estamos hablando de 130 euros al mes. Bien, esto es totalmente para ti. Mientras que aquí estás compartiendo bien el servidor. ¿Quiere decirlo? Porque la verdad está bueno de vuelta para portfólios, para ese tipo de cosas. ¿En qué me puedo ver afectado? Bueno, hay un misconception donde se dice que si tú tienes un Share VPS, vas a tener conexión lenta. Mentira. Eso no es así. Lo que va a pasar es que si hay mucho tráfico en una página, obviamente eso va a agarrar, se va a equiparar y va a tratar de que todas funcionen más o menos a la misma velocidad. Va a tratar de otorgarle más poder a esa página que está teniendo mucho tráfico, bajando un poquito el resto. Pero eso no significa que vas a tener justamente una performance menor o que va a disminuir la velocidad con la que van a utilizar los usuarios de tu aplicación. Así que, gente, esto ha sido un The House. Espero realmente que les haya gustado. Díganme en los comentarios. ¿Les gusta? ¿No les gusta? Fíjense en el link en la descripción que tengo algo para ustedes. ¡Nos vimos!